¿No es cierto? Entonces, ahí es donde, yo creo que es la ratificación, ahí es donde quizás tenía que el intendente y delegado presidencial haber dicho, pero esperó para que eso pasara. ¿Estamos ya con Felipe Guevara? ¿Estamos con el delegado presidencial? Delegado, por favor, adelante. Vamos a guardar el teléfono. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenos días, delegado. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir y por responder aquí a todas estas dudas. Sabemos que es un tema bien técnico, engorroso, hay muchas fechas, no queremos enredarlo, lo que queremos aquí es poder aclarar y escuchar las explicaciones. Mi primera pregunta es lo que yo estaba diciendo hace rato. Usted firma ese documento cuando da el visto bueno. ¿Qué pasó? ¿O no se dio cuenta, lo leyó a la rápida, no se dio cuenta que era su hermano? A ver, en primer lugar, Magarena y Julio César, cuando yo dejó el cargo hace cinco meses, ya en mayo, yo le pedí al Contralor General de la República que hiciera una auditoría de toda la inversión del gobierno regional y le tengo aquí el documento que se lo voy a dejar. Por lo tanto, quien lleva la transparencia y el deseo de una auditoría total de la Intendencia, mientras yo fui Intendente, fuimos nosotros. ¿Y qué le dijo el Contralor en esa época? Está haciendo la auditoría como corresponde. Por lo tanto, esto viene a añadirse a algo que nosotros habíamos pedido. En segundo lugar, cuando a mí me llega este proceso que, primero, no es de visto bueno, Magarena, lo que hace el alcalde, le envía al Intendente una toma de conocimiento, le informa. No es una toma de razón, por lo tanto, no hay un visto bueno. Sin esa toma de conocimiento, el proceso está perfeccionado igual. ¿Por qué? Y eso es lo que me explicaron los asesores en ese momento, cuando yo pregunto, bueno, ¿puedo firmar esto o no puedo firmar esto? Ah, usted preguntó, es que eso es importante. Sí, claro. ¿Usted recibió esto en abril y usted se dio cuenta que estaba su hermano ahí? Por supuesto, y pregunté. Y me dijeron, Intendente, en este caso hay un convenio mandato, como bien señalaba el alcalde. El convenio mandato significa, y se lo voy a leer en el párrafo número uno, dice, Por este acto el gobierno regional encomienda en forma completa e irrevocable a la Municipalidad de La Granja la licitación, adjudicación y celebración de los contratos para proceder a la ejecución del proyecto, construcción, complejo partido, etc. Por lo tanto, todo el proceso, todo, hasta la adjudicación, quedó en manos de la Municipalidad de La Granja. Y por eso, entonces, a mí me dicen, firme, porque no tiene nada que ver su firma con el proceso final ni inicial de esta licitación. O sea, es una ratificación. No, es una toma de conocimiento, eso dice la ley. Toma de conocimiento. Es decir, me doy por informado de que hizo el proceso, hizo las bases, he recibido esta oferta y adjudicó al que adjudicó. Es que para allá voy, no es que usted adjudique. No, por supuesto. Usted en el fondo toma razón que se adjudicó. No, ni siquiera razón, porque razón es estar de acuerdo con el proceso. Toma la información. Es toma de conocimiento, se llama el documento. Luego yo consulté a otros abogados y expertos y me dice, mira, aquí hay una duda, porque realmente parece que no debiste haber estado en ninguna parte, ni siquiera darte por informado de esta licitación. No podía participar del proceso. Es que no parte del proceso. No, pero la firma final. Ni siquiera tomando conocimiento. Ni siquiera tomando conocimiento. O sea, no me debía haber informado siquiera, Eric, de este asunto. Entonces, ¿qué hago? Dejo inválido el documento que le había mandado la Municipalidad de La Granja. Primero, lo invalido, la toma de conocimiento, no tomé que haya inválido ese documento y le oficio a la Contraloría para que se pronuncie respecto de lo que había realizado la Intendencia. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue en mayo del año pasado. ¿Y las obras ya habían partido? Las obras no habían partido. ¿Y su intención con eso era que se hubiera hecho una nueva licitación? Así es. ¿Y qué hizo el alcalde del PIN cuando usted le envió esta revocación de la toma de conocimiento? Habría que preguntarle al alcalde del PIN, pero déjeme terminar con esta diligencia. Aquí está el documento que le mando al alcalde del PIN, se lo muestro, Eric, se lo paso, señor, donde damos por nulo, nulo la toma de conocimiento. Y aquí está el documento, se lo puedo entregar con el uso de ese si quiere. 25 de junio de ese momento. ¿Dónde la Contraloría General de la República se pronuncia respecto de la acción del Intendente en esta materia? Esto es el 3 de julio. Y si quiere poder leer el título, arriba y a la izquierda, más fácil. Claro, dice, situación que indica se encuentra superada. Así es. Ahora entiendo que se encuentra superada porque usted había pedido que se revocara, no sé cuál es la palabra técnica, que se anulara. Invalidara, sí. Usted pidió que se invalide. Y con eso la Contraloría dijo, ah, está solucionado por el mismo Intendente, pidió que se invalide. ¿Por qué no se invalidó? Esa es mi pregunta. Usted después le preguntó al alcalde si lo invalidó o si no lo invalidó. O usted mandó la invalidación y ahí quedó. Preguntémosle al alcalde del PIN, entonces, ¿por qué no lo invalidó? Alcalde. A ver, bueno, nosotros inmediatamente, una vez que el Intendente del Momento, el señor Delegado, ¿no es cierto?, toma, nos informa, que tomó conocimiento, que para nosotros es la adjudicación. Porque en otras oportunidades, y él como alcalde lo sabe, cuando se postula estos proyectos y el gobierno regional dice no, licite de nuevo, y tiene la facultad de decir, licitemos. Eso no se hizo, nos dio el visto bueno, así lo tomamos, así se ha entendido siempre, y avanzamos en el proyecto. Firmamos contrato, entregamos el terreno, la empresa comenzó a traer maquinaria, y dos meses después, dos meses después, el 25 de junio, nos llega el oficio donde el señor Felipe Guevara, Intendente, hoy día delegado, ¿no es cierto?, dice, esto queda revocado. Se tiene que poner término a la adjudicación y volvemos a traer, o sea, es todo eso. Nosotros haciendo uso, porque tampoco esto es que el alcalde, y él lo sabe, le dice, oye, no, 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 no vamos a hacer caso al Intendente de lo que nos está diciendo, vamos a pasar por sobre lo que nos habla y avanzamos. No, no, fue así. Presentamos una apelación, presentamos una apelación de cinco páginas, analizada por la Contraloría General de la República, ¿no?, porque la Contraloría ha venido y preguntado por estos proyectos. Y ahí se establece todo lo que se debió haber sucedido. Se establece en la jurisprudencia que el señor Intendente debió haber informado, ¿no es cierto?, que tenía un conflicto de interés con su hermano. Pero, 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 respecto a la obra, para entender, la jurisprudencia, disculpe, para entender, respecto a la obra, ¿dijeron que siguiera o no? No, no, la obra, no, 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 no te pusimos término al contrato. Si aquí hay derechos adquiridos por terceros, que era la empresa Lima, ¿no es cierto?, y don Matías Guevara Steffen. Y eso, ¿eso lo decidió usted o la Contraloría, que tenía que seguir la obra? No, disculpe. Macarena, nosotros hicimos una presentación al gobierno regional, diciendo que el acto que estaba cometiendo, que estaba, no es cierto, haciendo el señor Intendente, no correspondía, ¿verdad?, y entregamos todos los antecedentes jurídicos, legales, jurisprudencia, todo. Y nos responde, después, el Intendente subrogante, el señor Beltrán, el primero, el 8 de agosto, nos dice que podemos continuar, que se está todo por bien obrado. Alcalde, usted, alcalde, no es cierto, dijera, esto se para, se para, se para, porque yo no lo podía hacer, sino asistía el legítimo derecho de apelar a una decisión que era errada por parte del delegado, delegado presidencial en su momento. Y lo demostramos con antecedentes y jurisprudencia. No fue por decisión propia mía o por encaprichamiento. No es así. Pero además, y esta pregunta tal vez para los dos, ambos son funcionarios públicos, ¿cierto? Sí. Esto tiene cara, olor a negociación incompatible. Y ustedes como funcionarios públicos tienen la obligación, la obligación, ni siquiera el deber, la obligación de cuando hay olor, hay alguna sospecha de algún delito, de denunciarlo. ¿Por qué no lo denunciaron? Hasta el momento no lo denunciaron. ¿Pero qué delito? ¿Negociación incompatible, por ejemplo? A ver, yo primero le quiero decir lo siguiente. ¿Hay alguna sospecha? Eso voy. Le quiero decir lo siguiente. Nosotros, efectivamente, adjudicamos, licitamos y entregamos, ¿no es cierto? Le decimos al gobierno regional, mire, esto es lo que usted tiene que pagar. Aquí el mandante es el gobierno regional. No somos nosotros. Quien autorizaba los pagos, y fueron 10 pagos los que se ejecutaron a esta empresa, en esta obra, fueron 10 pagos, ¿no? Los hizo siempre el gobierno regional. Pero si había algo sospechoso, ¿por qué no denunciaron? No denunciaron ni al ente penal, ni a la Contraloría. Vino Rego en septiembre a hacer esta denuncia. No, pero si el intendente de la época fue a la Contraloría. Si el intendente de la época fue a la Contraloría. ¿Y usted por qué no? ¿Por qué no lo correspondía? Si nosotros estábamos, obramos todos de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la ley, yo no tengo ninguna, ninguna, conflicto de interés. Ninguno. Mire, yo no he hecho una denuncia porque estoy seguro que aquí no hay absolutamente ningún delito. Lo que sí puede haber, y por eso recurrió a la Contraloría, algún error, alguna falta administrativa, y a quien le corresponde conocer de faltas administrativas, es la Contraloría. Y por eso recurrí a la Contraloría, y la Contraloría se pronunció con el documento que ya les entregue. ¿Y por qué la obra está votada, alcalde? La obra está votada porque la empresa en un momento dijo, nos vamos, somos, no sé, nos está en quiebra la empresa, estará insolvente, no sé, no tenemos información. Un día se fueron, dejaron la obra ahí a medio andar. ¿Perdón? La empresa del hermano del intendente quebró. No, 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 no han quebrado. Ellos, simplemente es como si tú contratas a un maestro, está trabajando en tu casa y dices, yo no vuelvo más a trabajar porque esto ahora, esto no me conviene. Parece que el delegado sabe o quiere aclarar algo. Parece que el delegado sabe o quiere aclarar algo. No tengo que aclarar, solo que mi hermano trabajó en esa empresa, no es ni dueño. No es el dueño. Ni nada por el estilo. Pero para esta obra es socio. Para esta obra es socio. Es socio con la constructora. Sí, pero ya no tiene ninguna relación, pero es solamente para dejarlo. O sea, la empresa que era la mejor, que era incluso más cara que la otra, que eligió el comité de expertos, después de un tiempo, no fue a trabajar. Dejó la obra votada, se fue y esperamos, no es cierto, que podamos. Yo le pido a Felipe Guevara, el delegado, que haga las gestiones con el gobierno central, que trabajemos con el gobierno regional, con el ministerio del deporte, para que retomemos la obra lo más rápido posible. A lo mejor alguien tiene otro hermano que ayude. Esta obra es quien lo sabe. Una broma. También, si lo ideal sería... Tenemos que ir a corte. No, Julio César. No, Julio César, lo ideal es que la empresa retome la obra. Eso es lo ideal. Eso es lo más rápido. Que vuelva la empresa, que vuelva a trabajar. Lo que pasa es que si uno mira esto, si uno mira esto, y no lo ve con mala intención, si uno mira esto, no es cierto que son quienes lo firmó, que en la época, lo más grave es que estos calles se echaron el pollo. O sea, independiente de la firma... Que hay un dinero invertido que los vecinos están esperando su propio deportivo. Los vecinos están con ilusiones, el alcalde está hace 10 años, no sé, me imagino que el intendente quiere que el... Pero unos tipos se fueron y no volvieron a trabajar, o sea, y a lo mejor tenemos que saber quiénes son. ¿Quiénes son estos limas? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los que, no es cierto, se adjudican una cantidad de dinero impresionante? Ha hecho 10 pagos, intendente, ya esto, no es cierto, el gobierno regional se ha hecho 10 pagos y se echan el pollo, digamos, y no... ¿Hay que demandarlo? Hay que... bueno, vamos a ir a un corte a ver si logramos dar con un final feliz en todo esto. Son las 12 con 19 minutos, vamos a volver. Ya estamos de regreso, seguimos con el delegado presidencial Felipe Guevara, está el alcalde también Felipe Delfín. Últimos minutos para aclarar. Quería aclarar un punto del delegado. Delegado. No, reiterar que aquí la Contraloría va a actuar, que la esperanza es que se aclare absolutamente todo. Yo estoy muy tranquilo y sobre todo que ojalá se termine el proyecto este que va en beneficio de los vecinos de ese sector de la zona sur de Santiago, que es lo que finalmente todos desean. ¿Usted está convencido de que hizo todo bien? ¿Preguntó lo que había que preguntar? ¿Usted está confiado en que la Contraloría le va a dar la razón? Que va a volver a dar la razón porque como le mostraba a usted el documento, la Contraloría ya se pronunció respecto al tema, dando por subsanado el asunto y reiterar que fui yo el que le pedí a la Contraloría que auditara todo el tiempo en que me tocó ser intendente de la región metropolitana. Bueno, ojalá el proyecto también se realice. Gracias al alcalde, gracias a Erick López. Le pedimos que se quede un poquito... Julio César, solamente para terminar, para terminar, solamente para precisar que no queden las cosas en el aire. El intendente podía y tenía la facultad de rechazar y lo está aquí en el convenio. El convenio establece que sí podía rechazar. Yo no digo que aquí hay ningún tipo irregular. Nosotros estamos dispuestos... La municipalidad está abierta para que venga la Contraloría y revise todo. Pero sí quedamos claro, quien tuvo un conflicto de interés, no lo percibió o no se lo informaron negligentemente sus abogados, fue Felipe Guevara Stephen. Él tenía que haberse declarado inhábil para poder proceder a la firma de este... o la ratificación, ¿no es cierto?, de este contrato. La granja actuó con forma derecha, velando por los intereses de la comunidad. Gracias. Absolutamente. Gracias alcalde. Intendente, ¿quiere decir algo con respecto a eso? No, está equivocado y así lo ha dicho la Contraloría, pero la verdad es que... Bueno, vamos a esperar lo que dice Contraloría. ¿Despedimos, don Erick López? Sí, un ratito nomás para el alcalde y para el delegado presidencial, presenten una querella por fraude al fisco contra estos tipos de la empresa para que terminen de construir ese... Se lo repito. Yo no puedo, el mandante que ponía las lucas es el gobierno regional, yo voy a defender los intereses de la munición. Pero contra los tipos esos que dejaron votados en la obra, fraude al fisco que dice que cada uno... Oye, sé que me tengo que ir, pero la pregunta es buena. Y el intendente diría, ¿quién puede presentarse, querida, el gobierno regional, quizás el gobernador?